¿Qué es la robótica educativa? Estamos en el curso de robótica educativa con los de primaria del distrito de Irupana. Bueno, nosotros estamos brindando la robótica como una estrategia metodológica para poder dinamizar la práctica educativa dentro del aula. Nosotros estamos convencidos de que la tecnología, la incorporación de la ciencia y la tecnología dentro del aprendizaje de los estudiantes, le da mayor significancia a sus conocimientos, a lo que van aprendiendo. A través de la robótica ellos ven ya una aplicación de las diferentes áreas y saberes de conocimientos que ellos ya tienen a su alrededor. La primera experiencia que hemos hecho es el armado del carrito. Para eso hemos utilizado palitos de helado, las tapitas, hemos reciclado y la polea y su motorcito y la batería. Con eso el carrito corre. Este material que vamos a dar y yo voy a implementar para tercero de primaria. Sí, es que hemos implementado, como hemos pasado al primer módulo, les llama la atención, es novedoso para ellos. Entonces ahora con este segundo módulo que estamos llevando yo creo que más le va a llamar la atención porque anteriormente hemos trabajado con liguitas nomás, más. Entonces ahora es más mecánica. Entonces nosotros vamos a implementar, les llama la atención a los niños. Que ellos puedan construir los robots y después puedan realizar esta réplica en los estudiantes, ya con esa vivencia ya realizada aquí en los cursos de UNEFCO. El maestro tiene siempre la vocación de actualizarse constantemente. Eso es parte de nuestro quehacer como maestros. Entonces la invitación siempre está abierta desde la unidad de formación continua UNEFCO para que puedan apersonarse y puedan acceder a los cursos, no solamente de robótica, sino en muchas otras áreas que nos permiten también dinamizar nuestra práctica educativa. Entonces este curso de robótica, más que todo, este primer módulo, nos ha encantado. Tanto práctica y la teoría. La experiencia de mi primer robot me encantó bastante, entonces también voy a compartir con mis estudiantes. ¡Hirubana Segurista! Por una educación de calidad rumbo al Bicentenario.